En el gimnasio del Colegio Universitario Inglés se juegan los duelos de sierra del futsal masculino en la tradicional Copa Santa Rafaela, torneo que año a año desarrolla distintos deportes con variados establecimientos. En el primer turno de la última fecha del cuadrangular, el Colegio Josefino Santísima Trinidad se enfrentó al Colegio del Verbo Divino de Chicureo, dos rivales que dieron todo para buscar los goles y así subir en las preferencias de este campeonato. Los de Josefino mostraron más eficacia que sus rivales y fueron incisivos a lo largo de todo el encuentro, tanto así que sumaron rápidamente los tantos que les permitió la victoria en terreno en las orillas del río Mapocho. A los chicos de Chicureo les costó acostumbrarse al trato del balón sobre la superficie de inglés y tardaron en hacer sentir su calidad goleadora sobre un arco bien resguardado. La eficiencia triunfó sobre las ganas del equipo gris y es así como los azules de Santísima Trinidad cerraron su participación. ¡Atención, lo espejo! Señoras y señores, niños y niñas, con ustedes los conductores más buena leche de todo el Orbe. Con ustedes un par de muñecos fuera de serie. Con ustedes León y Laura. El segundo partido de este torneo en su fase final trae a la cancha las escuadras del Colegio Universitario El Salvador y el local Universitario Inglés buscando el primer puesto de este gran campeonato. En esta ocasión los azules fueron un hueso duro de roer para los granates de Providencia, los que de a poco debieron luchar para encontrarse nuevamente con la ventaja a favor, aunque en el primer lapso de este compromiso no tenían mucha suerte. Las sorpresas de Inglés se multiplicaban y parecían que iba a prosperar alcanzando la segunda cifra del duelo. Pero Universitario El Salvador forzaría la defensa de los azules al límite, viéndose apurados al necesitar la ventaja como último recurso posible en medio de un difícil panorama. El primer tiempo terminaría con la sorpresiva ventaja de Inglés en el marcador, lo que ponía en duda quién se quedaría con el título de la temporada 2018 en esta gran copa. En la segunda parte el local se mantenía incisivo y belicoso, pero U.S. pudo descontar y comenzar así su recuperación en el campo, lo que le permitió ganar el match por un final 4-3 con el que dieron vuelta a los guarismos, alcanzando así el primer lugar en el fútbol menor de la Copa Santa Rafaela. Fue entretenido, lo único que como que perjudicó un poco las victorias fue un poco el albibro. Eso y más que nada que la diversión. Bueno, en el campeonato ganamos los tres partidos, así que siempre vi al equipo súper bien compenetrado, ellos entrenan todas las semanas súper fuerte, así que creo yo que en la cancha se reflejó el buen nivel que tiene este equipo. El Colegio Universitario Inglés se quedó con el tercer lugar de la competencia, Josefino Santísima Trinidad subió al segundo lugar, y los campeones fueron los astros del balón del Colegio Universitario El Salvador, demostrando que sabe mucho más de copas en esta edición del trofeo que hace vibrar a la costanera Andrés Bello.